hola que tal amigos de youtube estamos en yumenike el diario de mis sueños un juego que he querido jugar hace bastante tiempo mucho tiempo este juego salió 2010 2012 por ahí bueno más o menos más o menos es la fecha en la fecha cuando yo vi el juego nunca tuve oportunidad de jugarlo porque cuando tenía pc se me olvidaba descargarlo y cuando no tenía me dedicaba a ver vídeos de vídeos teoría y cosas así pero yo quiso subirlo porque no tengo no he tenido nunca la oportunidad de jugarlo y ahora lo voy a hacer como bien mencione y para que ustedes también puedan la gente que no lo ha visto pueda disfrutar el yumenike y quizás ustedes también puedan probarlo bueno el flujo el flujo es como lo que siempre se hace en el juego estamos en el dormitorio vamos a la cama a dormir tenemos nuestros sueños de nuestros sueños despertamos con la tecla 9 con la tecla 9 cierto si tecla 9 y nos volvemos a la cama sueños habla con los personajes para conseguir más efectos pulsa intro para interactuar activando los efectos desde el menú obtienes nuevas habilidades depósito los efectos en la sala en la sala de puertas con la tecla 5 guarda la partida en el escritorio supongo en este escritorio que está aquí bueno hay un montón de teorías de que si es que se lo preguntan de que por qué magutsuki está encerrada aquí hay un montón de teorías ahí y que magutsuki fue violada otras que ella está quiso tener hijos y que optó por el aborto pero aquí está encerrada la pobre con un juego de mierda con este juego de divertendo yo super concentrado comiendo las cosas bueno pues me salgo y a magutsuki se niega a salir pero quien soy yo para hablar de esto así que vamos a jugar esto es para jugar así que aquí se viene lo bueno hay magutsuki pequeña magutsuki como podemos ver no está el juego este el divertendo que es una imitación de ustedes ya saben vale 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 aquí estamos aquí estamos aquí estamos miren el fondo si no sé si este juego es Espero que mi silencio le haya dado la... La impresión que tengo sobre eso Mira A esto me refiero que Mausuke estuvo embarazada O alguna relación Alguna relación con esto Con un feto Todo esto debe estar relacionado a Mausuke Le pasó una amiga de ella O a un familiar O ella se estuvo involucrada en algo así Pero miren, eso parece un feto Deforme Da esa impresión Lo dejo a criterio propio A imaginación propia de cada uno de ustedes Pero mira eso Bueno, eso es lo que a mí me... Lo que a mí me atrae del... O sea, lo que me respecta Eso es lo que... Un baño Un baño para mujeres Vale, ¿qué más quieren con eso? ¿Ah? Me van a decir que no... Ese es el baño donde abortó... Y aquí me voy... Y no encuentro nada Sigo dando vueltas Ahí, como les digo... Hay un montón de teorías de este juego Hay un montonazo de teorías Yo no saco... Yo no saco mis propias teorías Pero es más... Me devolví En serio me devolví En serio me devolví Y yo no saco teorías Pero es mi... Es la manera de que... En la que veo esto Eso es lo malo de Gemini Que podí rondar Sin parar Por aquí Y no encontrar nada Por la chucha Que no me encuentro con nada Mira me devolví No, no me voy a rendir Yo quiero encontrar algo Vamos a seguir De la puerta derecha Hacia allá Aunque hay de nuevo Otra figura Extraña Ay, al fin Lo encontré Perfecto Bicicleta Vale Así me ahorro un montón En lo que es caminar Acá está Vale Vámonos A ver ¿Qué puerta ahora puedo revisar? Esa Está oscura A ver ¿Qué mierda Nos encontramos acá? Por lo menos El fondo está más agradable Uy Conches Voy a dar la vuelta De arriba Hacia abajo Esta cosa no Ven aquí Ven aquí Pendejo Ven aquí ¿Qué es esto? What the fuck Algo me puede matar Ayuda Supongo Supongo que Tengo que despertarme Que loco Madutsuki Voy a meterme de nuevo A esa puerta Porque creo que No tuve que haber tocado Esa cosa que estaba ahí Me había encontrado Una cosita Esa cosita Que andé Y me llevó Hasta el Hasta la tienda ¿Qué era esa? Quizá tengo Vale Porque tenía que pillar Lo de frente ¿Qué será el efecto? No tengan ni idea Yo lo hice Enanita Vale Mejor me pongo El efecto De bicicleta Porque así Muy Así voy más rápido Y esta cosa No me pilla ¿Puedo pasar por ahí? Quizás con Enanita A ver No ¿Quién tiene este juego? Ni la mente Ni la mente más sana De todos Lo viendo Si te podría entenderlo Allí Anda Algo ¿Lo podré tocar? Supongo que Supongo que sí ¿Qué pasa si me devuelvo? No saben Cómo me pone nervioso Esto ¿Qué pasa si me devuelvo? ¿Ven? Que quiero devolverme ¿Ven? Vale Me llevo al mismo lugar Más encima Un laberinto Con esta textura Y esta Esta sensación De fondo Porque no se le puede Llamar música Supongo que Mirá Ahí hay Otra cosa ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Es la tipa esa Que Nos trató de Asesinar Bueno No sé Voy a tratar de devolverme A ver si es que Encuentro el camino De vuelta Mira Acá hay Otra cosa Pero Ahí no se puede Ingresar ¿Ahora a lo que me refiero? ¿Qué mierda Pasa con este Juego? Vale Gotea Sangre Mira Esto Todo esto Lleva Déjame pasar Pero esto Lleva A distintas Conclusiones Puede ser Que me haya Dado la vuelta No puede ser Bueno Vamos a Ese es diferente Neón ¿Qué hago Neón? ¿Qué se supone Que soy? ¿Soy como un zombie? Algo así Vale No encuentro La salida Pues nada Amigos Esta es La primera Impresión Los primeros Pasos De De este juego No sé Cuánto habré Avanzado Si es que Ha avanzado Mucho No tengo idea Revisé Dos puertas Y Los mapas Son enormes Son infinitos Así que Vamos a guardar La partida Madotsuki Pequeña Madotsuki Dos efectos Un corazón ¿Qué quiere decir eso? Bueno amigos Lo dejamos hasta aquí Si te gustó el video Dale click al me gusta Si quieres más de mis videos Puedes visitar el canal O si lo deseas Suscríbete Estaré atento A sus comentarios Y no se olviden De compartir el video Para que seamos Más personas Que podamos disfrutar De este Pizarro Juego Así que Pues nada Nos vemos en otro video Aquí de Locomax se despide Adiós 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 Adiós